Al norte de Quito, dos personas perdieron la vida tras un accidente en motocicleta. Los dos ocupantes del pequeño vehículo son extranjeros y cayeron de un puente de aproximadamente 10 metros de altura. Miren ustedes, eso sucedió también aquí en Guayaquil hace unos días y justamente una de las personas falleció. Qué lamentable. Veamos. El manto de la noche empezaba a cubrir el cielo de la capital y un doloroso cuadro se dibujaba a la altura del puente que baja Zambisa. Una motocicleta con dos ocupantes que circulaba en sentido norte-sur aparentemente perdió pista y se precipitó desde el puente de la avenida Eloy Alfaro a uno de los carriles de la parte baja de la avenida Las Palmeras. Se puede presumir que es un poco de exceso de velocidad ya que en el sector contamos con una bajada. El pequeño vehículo cayó aproximadamente 10 metros. El conductor y el acompañante quedaron tendidos en el asfalto en escasos metros de la motocicleta, así como de los cascos, mochila y algunas prendas de vestir. Estaban con los dispositivos de seguridad, pero lamentablemente los cascos en esta ocasión no son los certificados. No tienen ninguna certificación DOT ni EC. Son cascos sencillos. Una mujer comentó que vio al chofer caer primero mientras que la chica y la moto se quedaron colgadas por algunos minutos entre los alambres, pero en medio de los gritos desesperados, de pronto se precipitaron y el silencio se apoderó del ambiente. La chica se ha quedado blindada en los alambres y pedía auxilio porque el señor a lo que ya voló de la moto cayó primero y la moto quedó atrapada arriba, pero no sé la moto, a lo que la chica estaba pidiendo auxilio, la moto se lo cayó encima de ella. Por fortuna, por la avenida de las palmeras no circulaban vehículos. Esto evitó que la desgracia sea mayor. Minutos más tarde al sitio del accidente arribaron amigos y familiares de los extranjeros fallecidos. Conductor de sexo masculino de nacionalidad cubana, quien a posterior al accidente fallece en el lugar, ¿no? De igual manera la acompañante de nacionalidad colombiana. En medio del asombro de los curiosos y del dolor de los amigos y parientes, los cuerpos fueron llevados por la ambulancia de medicina legal hasta el departamento forense de la policía. En Quito informó Iván Casado.